¿En serio te la podes? No Si No Si No Vamos masito, que andara conmigo Yo se que tu quieres ¡Ago! N No Yo sé que lo quieres No Lo necesito Lo necesito Si no, pregúntale a Luzu Huacito, como quiero que tú quieres cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!